La Comisión Mixta sobre el Resguardo de la Infraestructura Crítica dejó el proyecto con sus diferencias resueltas y en condiciones de pasar a las salas de la Cámara y el Senado. A partir del texto, el presidente podría disponer de las Fuerzas Armadas para resguardar instalaciones básicas y estratégicas del país. La ministra María Begoña Yarsa y el doctor Pedro Pérez de la UCD participaron en el análisis de la entrada en vigencia de la Ley de Cuidados Paliativos. La autoridad explicó el proceso de implementación, mientras el facultativo alertó sobre varios focos prácticos que aún resta por solucionar. Distintos representantes de la agricultura campesina y productiva en diferentes escalas se expusieron sus problemáticas ante los senadores y senadoras. Comercio internacional, sequía, pymes y alzas del mercado fueron parte de los temas, así como el futuro del FOGAPE y el seguro agrícola. Aprobado en general y en forma unánime quedó el proyecto que otorga un permiso laboral para asistir a controles médicos de menores. Las ex senadoras Goich y Zabat expusieron una iniciativa que, dado su artículo único, permanecerá en la comisión para su análisis particular. Estas y otras informaciones en redes sociales senado.cl y nuestra programación.